Muy buenas, guapísimas. Atención porque la maldición de Rosito continúa en Telecinco hundiendo el programa estrella. En este caso estamos hablando de Gran Hermano y Rocío Flores reaparece con el pequeño David más fuertes que nunca después de los ataques de gente cercana a Sofía Suesco y también a Rocío Carrasco y un Antonio David Flores que después de haberle aliado un poquito que ya vamos a desarrollar esa noticia, está full con los directos, no ha metido la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y no que ha dado la cara y eso se tiene que valorar. Empecemos por el principio, ayer Gran Hermano última hora con Laura Madruenio, la chica esta de supervivientes, Potota, si me preguntan a mí le hizo la pelota todo el concurso a Sofía Suesco en el último superviviente, esa Olga no la ha tratado para nada bien, así que para mí este fracaso me alegro el doble. Vemos que marcó un 5,7, por lo cual el problema no era el Babylon Show, el problema no era la competencia, sino que simplemente el prank time de Tele 5 con titanes como el hormiguero o la revuelta de Broncano arrasan y no hay con qué darle. Tele 5, el peor error que cometiste fue no solo meter a Rocío Carrasco, sino no haber permitido que Antonio David se defendiera. Ahí perdisteis millones y millones de personas que por supuesto bajo ningún concepto van a volver y que si no están viendo el hormiguero están viendo a Broncano o están en YouTube como por ejemplo viendo ahora mismo Antonio David Flores en su directo. Algo que quería comentar sobre esto es que como sabéis Antonio David tuvo un problema, el otro día a mí si me preguntáis por inexperto, cogió el video de un chaval que había hecho un documental sobre el Yoyas, este hombre tan violento y tan miserable, y lo cogió y lo subió a su canal. Algo que podemos cometer cualquiera de nosotros. Y encima, para colmo, el chaval al que le cogió el video a Antonio David parece que debe ser seguidor de Rocío Carrasco porque se lo tomó de una manera, faltaba que dijera que lo tocó prácticamente Antonio David Flores. Una vergüenza por parte de ambos, pero que en este caso Antonio David siguiendo, haciendo directo, haciendo su trabajo y comportándose como tiene que ser, para mí ha sabido salir bien de ese bache, pero más de uno que se la tenía jurada y que le tenía bronca, no desperdició el momento para atacarlo. Después vemos a Rocío Flores que nos comenta algo muy interesante que es después de muchos meses posponiéndolo, al fin voy al digestivo a que me diga si debo hacerme las pruebas de intolerancia y sigo, tengo un acompañante muy top. Ha ido con el pequeño David, sí, en estos análisis que hay muchos análisis clínicos que son que uno dice esto es una chorrada, pero una vez al año hay que hacerlo y hay que ir al médico, aunque seamos chavalines menores de 30 años. Los voy a dejando por aquí muchísimas noticias en el día de hoy y por supuesto que Telecinco no remonte ni siquiera con gran hermano, es que la maldición de Rocío sigue más vigente que nunca. La maldición de Rocío está en el día de hoy.